Hoy he vuelto, madre, hoy he vuelto, madre. Dos veces siendo niño te resqué, con mis besos te decía que te amara. Poco a poco, con el tiempo, voy olvidándome de ti, por caminos que se alejan, por caminos que se alejan, por caminos que se alejan, por caminos. Dos veces siendo niño, sonriendo desde lejos no esperabas. De la presa, la comida, nunca valiente y amante, en tu abrazo en mi alegría de morir, en tu abrazo en mi alegría de morir. Hoy he vuelto, madre, a recordar, cuantas cosas dígan de cual estar. Y al rezar te puedo comprender, que una madre no se cansa de esperar. Que una madre no se cansa de esperar. Que el hijo se alejará del hogar. Una madre siempre espera su regreso. El regalo más hermoso que a los hijos del Señor, es su madre, y el regalo de su amor. Es su madre, y el regalo de su amor. Hoy he vuelto, madre, a recordar, cuantas cosas dígan de cual estar. Y al rezar te puedo comprender, que una madre no se cansa de esperar. Que una madre no se cansa de esperar. Hoy he vuelto, madre, hoy he vuelto, madre, hoy he vuelto, madre. Y al rezar te puedo comprender, que una madre no se cansa de esperar. Que una madre no se cansa de esperar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!